Mira, en Comisiones del Pueblo hoy creo que estamos muy complicados. La verdad que se complicó hora tras hora. Ayer estaba medio calmo, hoy ya desbordó todo, estaba pasando el agua arriba de la ruta. Se nos está metiendo el agua del pueblo, ayer lo teníamos controlado y a la mañana ya se metía el agua del pueblo. Y bueno, tenemos bastante lugares complicados. Ahora estamos trabajando con un arretro, en realidad, provincial, con un arretro grande. Así que bueno, estamos tratando de hacer la contención para que el agua no ingrese al pueblo. Y pusimos una bomba, esa arrocera, la grande, que también nos mandó la provincia, tratando de desagotar lo que era la laguna esa que nosotros tenemos, que es donde va el pueblo. La estamos tirando para el otro lado, o sea, tratando de desagotarlo. Y nada, la última lluvia fueron 240 milímetros, más o menos, 240, 250. Y ahora en este momento me está llamando y está lloviendo. Así que para que tenga una idea, el panorama es que se nos va a ganar ruedas. En este momento está lloviendo. Yo creo que ahí la gente está muy preocupada. Por ahí tuvimos dos o tres lugares de casas de familia que están completamente complicadas. Pero bueno, la idea es tratar de resguardar a esas personas que no quieren abandonar la vivienda. Y bueno, ya te digo, lo que a nosotros nos preocupa es el pueblo y... No, no, el evacuado no. O sea, el agua ha ingresado al pueblo, pero... O sea, lugares evacuados no tenemos. En este momento no tenemos ni un evacuado. Ya te digo, ahí hay casas y hay viviendas que están muy complicadas. Aquí hay el agua, las puertas de la casa, pero no tienen que dejar el lugar, viste. Pero bueno, es tratar de darle una mano, viste. Que se pusieron vueltas de contención para que no le siguiera ingresando el agua del lugar. El estado de la ruta 188, en el kilómetro 418, está pasando agua arriba de la ruta. Te digo, más o menos hoy y ahora en este momento, está pasando unos 50 o 60 metros de largo, sobre la cinta ofréntica. Y yo creo que a la noche la va a dar más. Yo creo que como está viniendo el agua, yo creo que más. Pero bueno, yo creo que estamos, mirá, pero muy mal. Mirá, los probánticos que tenemos no es muy alentador, viste, que dan agua para el fin de semana. Bueno, el tomate estaba lloviendo, pero a lo mejor me lo no hubo, estaban dando unos meses a 100 milímetros para esta zona, viste. Eso es lo que ahí no sé, no sé lo que puede llegar a pasar. Pero sí, los probánticos la verdad que no son muy nada alentador, viste. Puede ser que por ahí el de arriba se acuerde y bueno, dispase la tormenta esa que es por ahí que la corran, viste. El sábado cumple 109 años el pueblo. Y la verdad que bueno, teníamos preparado algunos festejos, se hacía un acto a la mañana y a la noche se hacía una peña, una peña solclórica donde, bueno, iban a todos distintos grupos. Y bueno, se había invitado a todas las instituciones que hicieran el patio de comida, pero bueno, eso ya se suspendió todo porque la verdad que hoy la verdad que no creo que esté como para festejo. ¡Gracias!